hola hola bienvenidos al canal una vez más la saluda ana y como ya se dieron cuenta por el título del vídeo hoy les traigo otro look con la paleta de glam light a viva taco entonces espero que les guste y que se suscriban si no se han suscrito no olviden regalarme su like si es que les gusta el vídeo y también dejarme quiero un comentario si es que les gusta que les parece también a no olviden regalar activar su campanita para cada vez que yo suba vídeos youtube les notifique que subido vídeos entonces espero que les guste el tutorial a esta combinación de sombras no sé y me dejen lo que aquí abajito los que lo que les parece y ya sin nada más que decir empecemos con el tutorial como ven ya realicé mis cejas ya preparé todo bueno el rostro no solo las esas para hacer la sombra se va a estar utilizando esta paleta de glam light viva taco entonces voy a estar tomando el tono guacamole como transición con este tipo de brocha y les dije voy a aplicar el tono guacamole de transición sacudimos el exceso y vamos a aplicarlo a esta tascunfo y 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 Una vez ya llegado a la intensidad que deseamos Vamos a tomar un tipo de broche Así como un tipo de lápiz Y voy a estar aplicando el tono que se llama limón Vamos a ir poniendo producto a como vayamos necesitando Y agregando poco a poco Difuminamos y agregamos Y esta vez lo estoy alargando así un poco Porque va a ser un crease completo Abarcando toda la almendada del ojo Una vez que ya difuminamos Y que ya está el degradez de sombras Como yo siento que lo quiero un poquito más intenso Voy a pasar a poner un poquito de sombra negra Y yo voy a estar tomando esta Esta brocha Que es más como más tipo lápiz No sé si alcancen a ver Y voy a estar utilizando la paleta de Voy o afea Y voy a estar utilizando el tono Negro Que se llama Enchanted Y solamente es poquito Para que Vaya yo agregando aquí Regresamos y difuminamos Una vez que ya difuminamos bien Voy a pasar a hacer El cut crease Y Voy a estar utilizando este Lose your mind From endless brain Some things never change Never change Oh Redemption You say I make you nervous A tragedy I'm a beautiful disaster A reckoning You wonder how I got this way You wonder how I got this way You think I'm someone to be saved Someone to clean up and tame Oh some things never change Never change Oh You think I would be pretty On your arm once you cover Una vez ya sellado todo esto Ya me Como aquí para abarcar todo La almendra del ojo Voy a estar utilizando Con este tipo de brocha Voy a estar aplicando El tono Onions Cebolla Una vez así Y con este tipo de brocha Voy a estar utilizando El tono negro Para hacer una Mi Mi línea Como Como delineador Ya saben De la Paleta de Royal Affair Y la verdad que en partes Me gusta hacerlo Con este tipo de brochas Este tipo Esta brocha Es para aplicar el labial Solo que A mí me ayuda mucho Cuando Hago así El delineado Bueno Así lo voy a dejar No lo quiero Tan largo El delineador Así para que Quieren como Mis ojos Encapuchados O no quiero Que se pierda El corte Y también le pienso Agregar este brillito Yo pensaba Dejarlo así Nada más En los dos En esos Tonos verdes Y en ese Porque yo pensé Que me iba a dar Otro tipo De De pigmentación Como Con brillo Bueno Se mira como En brillos Pero Como otro tipo Tal vez no me explico Bien pero Entonces yo le quiero Dar A agregar este Con este delineador Ya saben Que utilizo Azul dorado Y le voy a agregar Aquí Vero donde dice El corte De El famoso Cockry Tal vez no se va a mirar Mucho pero De algo a nada Se va a ver la diferencia Trato de remarcarlo Lo más que pueda Para que Se muestre Ahí en la En el video Y le voy a agregar Aquí también Le voy a agregar Un poco A ver Cómo nos queda Así va a quedar Ya nomás voy a limpiar Para que se quede Bien hecha la línea Y Voy a pasar A realizar El otro ojo Y a realizar También Mi base A hacer todo El proceso Ya nomás Para venir Y este A poner Las Las sombras De abajo Y el labial Entonces De pestañas De pestañas Voy a estar Utilizando Estas Las Mink 3D Y las cuales Me han salido Me salieron muy económicas Y a un buen precio Casi le da parecido Yo lo encuentro parecido A las de Huda Beauty No he usado Ningunas de Huda Beauty Pero el empaque Me da un poquito De parecido Entonces La verdad Que si son Económicas Y No son De esas Pestañas Que te molestan Que te incomodan Entonces Ya Las dejo Y voy a hacerles Y ahorita Nos vemos Nos vemos ¡Gracias por ver! 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 Ahora va a aplicar el rimel ¡Gracias por ver! 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 Así sería el final, ya no ando agregando los aretes y si pienso agarrar el pelo ya que ahorita estamos en los días calientes o así fue como quedó el look, ahorita regreso, voy a poner la accesoria agarrada del pelo y nos vamos. Y como ven este es el resultado final, espero que les gusten este look y que lo puedan recrear en ustedes, ya saben, aquí todos los colores y las paletas que yo utilizo son opcionales, ustedes pueden utilizar las que tengan al alcance de su mano y muchas económicas traen muchos tonos que ahora están en tendencia. Bueno, ya no tengo nada que decir más que despedirme y nos vemos para el próximo video. Hasta luego. Subtitulado por Jnkoil